Primer informe legislativo y de gestoría, diputado Jesús Valdés Palazuelos. Con el apoyo que el legislador Jesús Valdés Palazuelos brinda desde la Cámara de Diputados, se ha logrado un presupuesto histórico para Sinaloa. Gran parte de este se destina a la construcción de más y mejores carreteras en beneficio de las y los sinaloenses. Una de estas obras es la carretera San Alona al Coyón Quilo de Bartolo, que ya se encuentra en proceso. En nombre de todas las comunidades queremos agradecerle al diputado Jesús Valdés por el apoyo tan grande que nos ha brindado. Jesús Valdés, Juventud con Palabra, Cámara de Diputados.